Este tipo de hechos, sin duda, manchan la corporación policíaca y por eso es importante que las autoridades correspondientes pongan cartas en el asunto. Y mire, armado con un tubo, un reconocido ladrón de la colonia La Palma, conocido como el Kiko, sorprendió al velador de una chatarrera. Se llevó un botín superior a los 40 mil pesos en efectivo, por lo que la Fiscalía General del Estado ya le sigue la pista, pues este hombre logró huir. Un ladrón armado con un tubo de metal irrumpió en las instalaciones de una recicladora ubicada en la colonia La Palma, donde sometió al velador para apoderarse de 40 mil pesos en efectivo. Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando el ladrón se introdujo a la empresa denominada Reciclados del Norte, ubicada en la colonia antes mencionada, donde pretendía robar cobre para revender. Patricio, de 76 años, escuchó los ruidos y comenzó un recorrido por las instalaciones para ver lo que sucedía, encontrando a un pandillero que conoce como el Kiko, quien lo sometió y lo amenazó para que no interviniera en el robo, asegurando que necesitaba el dinero. El adulto mayor se tiró al suelo ante la amenaza del ladrón que portaba un tubo de metal y observó cómo éste se introdujo a las oficinas, de donde tomó un maletín con dinero en efectivo. Patricio señaló que el maletín se encontraba lleno de billetes de diferentes denominaciones y daba un monto total superior a los 40 mil pesos, los cuales eran producto de las ventas de la semana anterior. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento y recolectó los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, con los cuales pretenden ubicar al ladrón responsable del atraco. Para Telezócalo, Daniel Revilla.